Este tío es un asesino, lo que quiere es matarle. Su puta. ¿Qué significa esto, ruso negro? Explícamelo, no me gusta que bromeen conmigo. ¡Bueno, basta ya! Empecemos ya con la magia rusa negra. ¿Cuándo acabará todo esto? Ahora que tengo el CED, me importa tres pares de cajones rusos lo que pase con vosotras de ahora y no te lo hagan. ¡Ya va, su puta! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Uff, que están antíbalas, eh! Ahora veras. ¡Gol! 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 Corte de pelo a 500, oiga, a 500 el corte de pelo, para perros también, señora. Voy a por ti, russoneo. Gracias por ver el video.